Ómaro Valle Bermúdez, de 35 años, falleció la noche de este lunes tras impactar contra una volqueta cuando circulaba a bordo de una motocicleta marca Yamaha Línea SZ16R color blanco gris, modelo 2015 de placas LQQ69B en zona rural de Becerril. De acuerdo al reporte de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, la víctima al parecer conducía en estado de embriaguez, pero solo mediante los resultados de la necropsia se conocerá si esta fue la principal causa de este siniestro vial. Óvalle Bermúdez residía en una población aledaña donde perdió la vida. El conductor de la volqueta resultó ileso pero fue indagado por las autoridades competentes quienes realizaron la inspección técnica al cadáver. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manejas, la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar, Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.